Música Pues amigos entonces estamos aquí en las calles Hoy vamos a revisar este área a ver que encontramos el día de hoy Así es de que acompáñenme Y deseen buena suerte A ver como nos va el día de hoy Entonces estamos viendo aquí A ver que hemos de hecho Hay mucho viento el día de hoy Pero bueno Tenemos que ver que encontramos el día de hoy Y pues aquí hay unas cositas Déjame estacionarme Lo más cerca que se puede Ok aquí Están las cosas allá Vamos para abajo gente Entonces ya estamos aquí Vamos para abajo De hecho Espero que el audio no se me sale defectuoso Porque Está haciendo demasiado Aire o viento Vean gente Está una Una sillita Esta silla está bien Y esto es de bebé Una silla de bebé Déjame entonces abrir aquí Ok gente Para empezar esta sillita Esta silla está Chul Enterito Wow Deja ponerlo aquí Ok Nada más está un poco sucio aquí Ok Está para dentro gente Wow El primer encuentro del día Está super Ok Esta cosita Que no vas a comprarle el cable Quizá para allá Para la música Esto Vean gente Esta maderita Vean gente Ahí están viendo Entonces Ustedes opinen Ustedes comenten Yo no tengo nada que comentar Wow gente Vean esto es para Es para bebé Lo dejaron En la bolsa Para que no se moje Pero vamos a romper Porque la vamos a ayudar Ustedes vean Que si está Limpiecito Vean gente Casi enterito No le falta nada Entonces Lo bueno que la gente Lo dejaron en la bolsa Para que no se mojara Estamos Tres cositas Ok Y esta lamparita No hace falta La patita de abajo Pero gente La vamos a llevar Porque No quiero Dejarlo Porque Le falta la parte de abajo Podemos buscar Pero Para que la gente No diga Ay si llevo nada más Los buenos Entonces Lo llevamos Vean el viento Entonces La sillita Creo que No está pesada No sale volando Este Lo acostamos Por seguridad Estamos gente Estas cositas Muy bonitas Cuatro cosas Entonces gente Seguimos A ver que más vemos Para este área Vámonos Bueno amigos Entonces aquí seguimos El recorrido Viendo este área A ver que encontramos más Pues hemos encontrado Cositas bonitas Pues vamos a ver Aquí que hay A ver que Que nos tiene la gente Para el día de hoy Ok gente Aquí hay algo Que quiero ver Esta mesita Que está ahí Ay no sé Está metido Debajo de las cosas Vamos a ir a ver A ver que sale gente Que más hay ahí No sé juguetes Pienso yo Vamos a ir a ver Vamos para allá Bueno amigos Entonces ya estamos aquí Los guantecitos Wow Esta mesita Vamos a revisar A ver si lo llevamos Hay más cosas allá Como una lámpara Un abanico Un ventilador Como lo quieran llamar Pero la mesita Que ovea Si jala o no jala Quitaremos esto Wow Falta una patita Está bonita Y todo Pero La patita Gente No creo que está Por aquí Wow Juego Pero lástima Que no está el juego Adentro Ya está muy mojado Gente Pero bueno También esto Hay juguetitos Cosas Pero Son muchos días Que lo tiraron Pues no gente Nada de aquí Son puras cosas Ya Ya muy Muy usadas Ya se mojaron Bien feo Entonces no gente Ni modo Nos vamos Lo dejaré así Porque qué puedo hacer Seguimos gente Amigos Estamos llegando En otras callecitas Vamos a ver Que encontramos por aquí A ver si hay algo bueno Hay algo que nos han dejado La gente El día de hoy Pues Como les dije Los recorridos A veces que se encuentran Cosas rápidas A veces que no Pero Aquí estamos viendo Unas cosas Vamos a ver Hay una TV Wow La TV se mira bien Deja de mirar A ver Deja de mirar A ver Ahí está la TV Se alcanza a ver Ok Vamos para abajo gente A ver qué A ver qué vemos A ver qué hay Vamos Gente Ahora sí Ya estamos aquí Los guantes Los quito Porque No quiero agarrar Gente Porque vamos llegando A otro lugar Aquí hay unas cosas Que están tiradas No sé Como una silla Estoy viendo por ahí Vamos a ir a ver La sillita A ver qué pasa Estoy viendo algo ahí No sé qué más puede ver Vamos para abajo gente A ver qué Nos tiene la gente El día de hoy Entonces una voltecita Ok Gente El viento está fuerte Pero está fuerte el sol Así es que está buen clima Aquí gente Entonces ya Estamos aquí Vamos para abajo Quiero ver Quiero ver esa silla Que está ahí Bueno Los muebles Ya no Pero Ah Esta silla Ah no La silla está dañada Está dañada Por aquí Pensé que estaba bueno Entonces no No gente No No llevo nada de aquí Ni me tomando Porque luego No quiero dejar Desordenado nada Ni modo Seguimos Entonces aquí Vamos a entrar En estos apartamentos A ver qué encontramos Por aquí A ver qué hay gente Pues no sabemos No sabemos Así es que acompáñenme Vamos a revisar Los apartamentos Ahorita De hecho Estaba yendo a las calles Pero a mí me encontré Cosas buenas No me puedo quejar Cosas que Que la gente Ya no quiere Y pues Fuimos en busca De cositas Tesoros En las calles de USA Ok Aquí no hay Aquí no hay Ni naranjas Bueno gente Estamos aquí adentro A ver cómo nos va Bueno gente Estamos aquí en un dumper Pero les voy a mostrar Algo que pasó Cuando llegué Donde estaba la TV ¿Se recuerdan? Cuando dije Ah es la TV Bueno está la TV Encontré la TV Encontré esta Esta silla de bebé No sé qué realmente pasó Porque no me Dejó de grabar No sé por qué Me hizo la GoPro eso Encontré esto también Las botellas Muchas botellas Entonces No entiendo Por qué dejó de grabar Pero bueno Les quiero mostrar Eso que encontré Nada más Fueron tres cosas Botellas Esto para bebé Y la TV Entonces Les quería mostrar Lo que encontré En esa área Así es de que Vamos a ver Entonces gente Pues ya continuamos Con el video Creo que aquí Se mudaron la gente Vean ustedes Cuántas cosas Hay aquí Esto me lo voy a llevar Esta sillita Una limpiadita Queda súper Y son cuatro sillas Son cuatro sillas Esto Y déjame bajar esto ¿Qué es esto? La mesita Les demuestro Después lo subo Para que Tengan una idea Más o menos Que voy a llevar Wow Vean esto Aquí se dice El día Aquí ya Esta mesa No me Lo agarro para mí Lo que no estoy Un poco seguro No sé por qué Esta maleta Está aquí No sé si alguien Lo va Y lo quiso llevar O lo dejó ahí Está esto también Entonces gente Me voy a llevar La mesa La mesa Y estas cosas Esto no sé Porque está la maleta Ahí Puse que alguien Va a venir No sé realmente Si llega alguien Aquí lo pregunto A ver qué dice Si lo va a llevar O no Estas sillitas Están bonitas Y este Tampoco bañado aquí Pero está bonita Entonces gente Déjenme acomodar Vamos a cargar Todo esto ¿De qué? ¿Qué opinan ustedes? Alguien se mudó Dejó todo aquí Vamos a darle Entonces Vamos a Vamos a acomodar Todo esto Y vamos a llevar Lo que se puede Seguimos gente Bueno gente Entonces ya acomode las cosas Como pueden ver Ustedes ahí Ya tengo todos El rinconcito Y la llanta Ya lo quité la llanta Para que no me estorba Está adentro Así es que vamos a Meter todo esto La mesa primero Está bonito la mesa Pero bueno No sé cómo veo Mi acomodamiento Que hice Ahora sí gente Vamos a llenar la azulita Vámonos No sé si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está muy... está dañado aquí. Y está muy aguado, por decirlo. No sé cómo decir la palabra. Está muy frágil. Y esto no sé de quién será, la verdad. No me lo atrevo a llevar. Peor si alguien lo apartó y no lo quiero llevar. Entonces, ¿qué piensas? Entonces, no sé, no quiero tocar eso. Y eso es todo, gente. Entonces, ya se hizo el viaje. Y gracias por acompañarme. De hecho, no mucho se miraba bien porque... Por esta sombra del árbol, entonces se miraba a oscuro. Pero bueno, entonces los muestro. Pues ya cómo quedó todo. Ya cómo quedó. Espero que les haya gustado este recorrido. Vamos a subirnos aquí. Vean. Cositas bonitas. La mesa la agarré para mí. Está bien maciza. Una limpiadita y ya queda al 100. Entonces, gente. Pues yo me voy a despedir de ustedes. Me despido de ustedes. Desde estas calles. Desde estos apartamentos. Como les dije cuando entré. Esperemos que voy a encontrar cosas buenas. Y vean. Sí, andemos con suerte. Si no, voy a regresar en unos días. Si esto no es de nadie, lo voy a llevar. Porque si la silla está bonita. Pero como está la maleta. Fíjense que da desde alguien. La verdad no sé. Entonces, tampoco hay que abusar. Pero si alguien lo tiene apartadito. Porque tan bonito el mueblecito y la silla. Pero bueno. Yo me conformo con la mesa. Así es de que. Me despido. Gracias por acompañarme en este recorrido. Ahora sí, gente. Cuídense. Nos vemos pronto en un próximo video. Deja tu like y suscríbete al canal. Si has suscrito. Para no perder ningún video. Ahora sí, gente. Vámonos.